En la Comunidad de Madrid se supera ya casi el 25% de ocupación. Por eso nos hemos venido hasta un hospital mareleño para ver desde dentro cómo está la situación. Donde más se nota el aumento de casos es en urgencias. Se ha cuadruplicado, incluso quintuplicado el número de pacientes. Vacunados y no vacunados, todos contagiados por la variante Delta. Tenemos pacientes mayores y tenemos pacientes que están sin vacunar. Más jóvenes que anteriormente y ha habido casos en los que se nos han puesto bastante malitos y ha habido que bajarlos a la UCI. Es el caso de Óscar que con 21 años ingresó este viernes. Mal cuerpo, mal cuerpo. Y no les haría nadie estar así. Esta tercera planta del hospital de Leganés está completamente dividida. Como ven, para entrar en la zona roja he tenido que colocarme todo el traje epi. En esta zona roja hay actualmente 16 pacientes ingresados y en esta otra parte 8 a día de hoy. Pero toda esta división podría variar en los próximos días. De hecho, Ana se fue de vacaciones hace un mes con dos o tres pacientes en zona COVID. Y ahora cuando vuelvo me encuentro 16 positivos y estamos empezando a llenar otro paciente. Lo bueno de todo esto es que... De todos los vacunados que estamos viendo, todos tienen una menor gravedad de síntomas. Y desde su habitación, un mensaje. De que no hay mucho cuidado. De estar así y no es lo mejor que el mundo. Y que hay que seguir cumpliendo las medidas para evitar la transmisión del virus.